Bienvenidos todos a Guisando con Bernard. Hoy le tengo algo bien favorito que me ha seguido la gente preguntando mucho tiempo, porque yo siempre estoy cocinando, y es el famoso pollo guisado. El pollo guisado es algo bien rapidito que se hace, unos molitos que ya están ready to go. Ya le eché un poquito de laranja agria, limón, y lo lavé bien chévere. Ahora lo voy a lavar en un ratico, y comenzamos a preparar los condimentos que se va a sazonar el sazón con el pollo guisado. Ok, so inmediatamente que estén todos ready, venimos para atrás y les enseño como sazonar todos los molitos. Ok, volvemos para atrás ya, super rápido. Bueno, ya yo vine y lavé los molitos, están lavaditos y todo bien chévere. Entonces ahora lo que nos falta, lo más importante, que es sazonarlo. Sazonarlo es una cosa que uno, dos y tres. Ok, no lo voy a traer así porque ya está todo ready aquí, tú sabes, y eso nomás es pa 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 pa, y ya se sale todo. Entonces lo primalmente que vamos a usar es, esas son el orégano dominicano, que viene bien finito, bien chévere, tú sabes. Vienen y le ponen un poquito, ch 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 ch, ok. Un poquito de adobo. Un poquito de adobo. El adobo. Sabes, siempre está ahí, papá, bien ch 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 eso se mira cómo se baja ahí y hay un chinchimado por si acaso por aquí para acá entonces ahora viene lo más chévere lo más chévere la involucración de la mano y sazonar cosas bien chévere y hoy miren esto como la cosa se viene también te quito molito coge en ese sazón ellos se quiere cocinar yo mismo ya mismo es una cosa increíble como que como que me hablan a mí ya yo estoy cocinado ya porque me está en el caldero ok para que vean cómo comienza a sofrir el pollo y los molitos bien chévere ok eso esperenme en unos cuantos segundos volvemos ya estamos en el momento el mejor momento que es venir y coger el pollo y sofreírlo entonces ahí es lo que va a pasar ya yo vine tengo el aceite bien caliente y le puse un poquito de azúcar como el otro día el azúcar ya está quemadita suficientemente que eso pase venimos y ponemos el pollo en el aceite para que ustedes vean esto no es que es cuestión de foto y maquillaje y nada de eso es cuestión de que eso se está guisando bien por eso que el programa se llama así guisando con berna para que sepa ok la próxima vez que venimos para atrás vamos ya con el colorcito bonito en el pollo y enmediatamente eso se les da unos como 8 minutos se está cogiendo color y eso el pollito ahí para que ya no se puede ver con la el color del instrumento que es que luego el otro colorcito más bonito que eso lo va a decir después en el próximo segmento tomemos un ratico que regrese soya tengo el pollo allí sofriendo a mí también tengo el pollo allí sofriendo venimos y cogemos los onion chinitos estos que se llaman así no se porque le llaman así pero que tu sabes viene y corta eso bien rapidito que chévere me gusta cocinar por eso es que me río así de vez en cuando ok viene ahora vengo con el celery chévere sabe que esto tiene que sonar 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 si no suena no es fresco ok venimos con esto al pollo me gusta siempre poner un poquito de zanahoria por eso le da un colorcito bien chévere ok bien lo pone aquí también todo esto donde va ese porque vengo cojo pepe de lo verde sabe tiene que ser grande no es chiquito porque después hay problemas y viene y cojo un pepe de lo rojo esto grandote mira que cosa no chila que es nítido vengo algo así algo así algo así algo así algo así esto es bien bonito vengo con una cebollita roja me gusta poner las cebollitas rojas en este pollo que le da un poquito más de color bien chévere entonces venimos aquí otra vez le he hecho un tomatico un tomatico también uno dos tomatico que se ve tres cortaditas nomás porque después se desaparece de adentro entiende entonces mismo ya por último le he hecho un chinching esto me gusta echar un poquito de esto para que le da un poquito más de sabor de olox 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 ok inmediatamente ya esto está introducido ahí venimos a poner un poquito de tomatica bien chévere cilantro entonces y por último el sobrecito que este es el que le da la cosa chula el sazón con achiote pone ahí papá ok inmediatamente que esto ya está así y mire que chilería bien y lo pone así lo menea lo menea todo bien chévere que saca todo bien ok y ya lo último tenemos que esperar es que el pollo te dé un poquito más de color ok inmediatamente que el pollo ya ha cogido su color así como está ahora mismo ya lo ven miren que viene miren que viene miren que viene muleitos son muleitos hay muchos de muleitos cuando yo hago esto porque los muleitos cogen como más todo así que es más líquido solo venimos y ponemos un fin de esta agua y se queda miren lo que pasa ahí eso es lo que le va dando el color poco a poco al pollo ese es el truquito eso ya te descado entonces ya inmediatamente que eso ya está incorporándose ahí con la agüita de allá de esta entonces se va a poner ese colorcito mítido muy chévere mira eso viene lo menean así menean por acá menean por acá y lo van introduciendo poco a poco hasta que va poniendo su buen color ya tenemos como por lo menos unos 10 minutos ya dándole su colorcito bien bonito miren como está quedando ese pollo que quieren esto tienen que chequear como queda esto aquí mira esto para acá ya está todo ya ready to go ok bien cocinadito ok semejantamente que ya eso está así con ese color nítido original después de guisado por eso es que salió el programa guisando con Bernard para que no se lo olvide que esto de aquí comenzó todo eso venimos y cogemos todas estas cositas chulas que están aquí los condimentos y ya tengo los hechos bien chévere bien nítido y ya el pollito se queda calmadito es como un receso que coge cuando yo le echo todas esas cosas buenas como ya qué es esto esto es lo mío aquí que yo me voy a quedar como que no está pasando nada que me coman bien ahorita bien chévere ok so ya la próxima vez que me vengan a ver va a ser cuando ya todo esté ready y servido por allá y les voy a enseñar un poquito como se quedó y lo voy a hacer bien poniendo bien bonito para que vean como queda todo venimos ponemos la tarpita para atrás y lo dejamos quizás por lo menos unos 10 minutos 12 minutos guisadito con su colorcito bien bonito y después entonces introducimos a mi esposa Alin que viene por ahí Alin ya por acá entonces viene Alin ready Alin le va a hacer un morito un moro de guandule arroz con guandule a los puertorriqueños so ella es una experta en eso ok so le deseo que lo hagan correcto y allá tenemos todo el moro de guandule y Alin comienza abriendo para comenzar a hacer lo tengo el caldero de arroz ya caliente ahora mismo está el aceite caliente en el sartén tiene que esperar que se caliente bien porque cuando vamos a echar ahora lo guandule lo guandule lo guandule es , lo guandule es y su Y ahora mismo en este momento ya está hirviendo el arroz con los guandules. Ya ahora mismo voy a usar el sazón con achote. Para esta cantidad de arroz voy a echar dos sobrecitos para dar el corosito amarillo por supuesto. Ahora mismo voy a echar el recao con el cilantro. Dame de ahí una mena ahí. Ahora mismo ahora la sal es al gusto. La sal yo solamente la mido con la cuchara para echar sal al arroz. Como les dije la sal al gusto ahora mismo lo que tiene son cuatro tazas de agua y lo que voy a cocinar son tres tazas de arroz. Como les dije anterior en el segmento anterior la gente hay alguna gente que le gusta en el arroz un poco más blandito de lo normal. Si quieres echarle más agua a la ropa que el grano se habla un poco mejor está bien. Pero a nosotros aquí le gusta un poquito al dente pero cocinaíto. Ahora mismo voy a echarle el arroz. Me gusta suelto así que quede bien engranadito. Degranadito. Ahora mismo voy a echarle el arroz que ya lo lavé. Lo voy a echar enterito ahí. Y le voy a dar una meñadita para distribuirlos bien en el caldero para que el agua y todo lo sazones. Y por supuesto no cuándule se distribuya bien adecuadamente en el caldero. Entonces usted ve ya ahí está con buena cantidad de agua para nosotros. Y espera que se seque como algunos veinte minutos. Veinte minutos para que se seque de arroz y de ahí le damos una segunda vuelta para que se termine de cocinar. Lo vemos ahorita en el posible cemento ahora lo voy a introducir al esposo mío que va a terminar con el pollo guisado. Bueno, llegué otra vez. Espero que le haya gustado a Lynn con su guándula, el arroz con guándula. So, ahorita lo vamos a poner todo en la mesa para que vean que como quedó todo bien chévere. Pero yo quise meterme un ratito para que ustedes vayan viendo como va el proceso del pollo guisado. Miren lo que está pasando aquí. Miren esto. Miren cómo va este proceso. ¿Ven cómo está quedando esto? Mira, mira, mira. Ese pollo deseó dentro de él que tuviera en esta casa hoy. Porque que el nabito una cosa así es... Ay, Dios mío. Yo ni siquiera sé qué es así con eso. Ok. Son las próximas que ya todos ustedes ready. Nos la vamos a poner ahí en la mesa bien bonito. Y van a ver cómo quedó todo aquí en Guisando con Bernal. Si nos vemos ahorita, con ya la mesa es ready ahí para comer todo el mundo. Bueno, comemos nosotros. Pero para que ustedes lo vean. Lo vean en la casa. Nos vemos ahorita. Ya vamos a chequear el arroz. Ya estoy mirando que ya se sequeó el arroz. Lo voy a bajar el fuego. Y ahora lo voy a voltear. Look how pretty that looks. And it looks like it's going to come out really good. I can taste it. How do you like that, Benjamin? Very nice. Muy chévere. Nice little... Mira eso. Esto es a los puertorriqueños, so... Y eso es el amor de mi vida, right here. Just doing the right thing, right there. Y eso es. Voy a cubrirlo. Voy a tapar para que se cocine bien ahora. Se acaba de cocinar. Lo voy a hacer. Nice and sealed. Y ya. Ahí lo dejo como por 15 minutos más. Nos está volteadita y ya vamos a comer. Ya llegó el momento final. El momento que está todo chévere aquí. Entonces ya esto fue la inspiración de nosotros. El chévere viene con una tremenda ensalada. Bien chévere, con picos, avocado, lettuce, cebollita, cebollita dulce, cilantro y todo eso. Combinación y chévere. Segundo tenemos el arroz con guandule de Arlene. Bien chévere, bien bonito. Para que lo vean, miren. Que bien chévere quedó. Y... ¡Ey! Los manitos. Bien chévere, ok. So, hasta aquí llegamos al final. Nos vemos en la próxima. En... Quizando con Bernard. ¡Chau! ¡He Mountains! ¡Gracias!